¿Cuál es la incorporación de una nueva suma fija? ...al salario básico de nuestros docentes y así ha quedado plasmada en la propuesta que hemos entregado en el día de hoy. Es decir, una propuesta de 150 pesos al básico, obviamente más los casi mil pesos que se van a otorgar a todos nuestros docentes que recién se inician en el ciclo del proceso laboral educativo y también la suma de 400 pesos de los 616 que ellos nos solicitaban, 400 pesos serán absorbidos por la provincia como forma remunerativa. Recordando que los 616 pesos ya la provincia se ha hecho cargo a partir del 1 de enero, ya se están abonando, pero a partir del mes de octubre 400 de esos 616 se convertirán en remunerativos y los 216 pesos restantes serán bonificables y remunerativos. Es decir, que durante el año se traslucen en lo que hemos venido trabajando durante todos estos años, que es fundamentalmente mantener lo que se denomina la calidad del salario al pasar las sumas negras a remunerativas y en este caso también remunerativas y bonificables. ¿Por qué usted habla de 150 pesos? ¿Estos 150 pesos serían en marzo y serían también al básico? Exactamente. Son 150 pesos nuevos que el gobierno aporta al básico de cada uno de nuestros docentes. También es bueno decirlo que cuando decimos 150 pesos, pareciera ser para la gente en común que significan solo 150 pesos, no es así, puesto que los mismos cuando se traslucen al básico docente impactan en gran medida para cada uno de los asalariados, sin más teniendo en cuenta los que tienen antigüedad y también se les denomina o se les paga bonificación por zona. ¿Qué costo más o menos tiene la provincia por estos salarios? Bueno, esto prácticamente, Juancito. 6 millones mensuales tiene el costo de los 150 extra que la provincia hizo el esfuerzo de incorporarlos al básico de todos los docentes. Respecto a la oferta anterior, ¿cuál es la diferencia hoy por hoy? Bueno, la diferencia es muy importante, su pregunta. La diferencia es que se aportan 150 pesos a partir de ahora, en la propuesta anterior, habíamos trabajado sobre los 616 pesos en hacerlo a los mismos bonificables, no ha sido aceptada esa propuesta por la asamblea de la asociación de maestros y profesores y en este caso tuvimos que recurrir a más recursos, a más fondos para la provincia para poderles brindar, digo, estos 150 pesos al básico nuevo. Ahora, profe, más allá. Gracias.